Bien, vamos a ver top 7 enfermedades mentales que inspiran el arte más perturbador Ah mames, tiene un punto bueno el Sam Ah mames, ¿es en serio? Te voy a banear a ti también, culero Lo aterrador no es lo difundida que están en el mundo Sino que muchas millones de personas no tienen siquiera la menor idea de que padecen una Afortunadamente a través del arte, muchos pacientes han logrado describir lo que las palabras a veces no pueden Estos artistas representaron con su talento lo más hórrido, el rostro de sus enfermedades mentales Ah, y ahí sale un dibujo del Sam Ah, la verga A través de este top 7, de menor a mayor, vamos a clasificar el arte más terrorífico Para que las personas y piensen diferente que tú, pinche negro Conmigo Jesús, los sabios dicen cuando los idiotas se enojan Estas son las 7 enfermedades mentales que inspiran el arte más aterrador Una foto del Sam Y checa al ostro ahí en forma del Sam Número 7 Y que diga El trastorno que se queda con el séptimo lugar es padecido por más de 100 millones de personas en el mundo Esquizofrenia 1.5 y el 5% de la población lo tiene Por sus siglas TOC Quiere decir Trastorno obsesivo compulsivo La Mayocle Tengo mucho TOC Lo describe así Patrón de pensamientos y miedos no deseados Obsesiones Que provocan comportamientos repetitivos Compulsiones Estas obsesiones y compulsiones Interfieren en las actividades diarias Y causan un gran sufrimiento emocional No mames Depende de cómo sea en cada quien Es John Una persona que padece Podría gastar una barra de jabón diaria Ah ya mamaste Ya ves que te estoy diciendo Que van a hablar del Sam Pinche calostro feo Un calostro Exactamente no sé qué es Pero Una No un tumor Sino que Como una verruga toda fea El otro día El otro día vi en una pintura que me gustó Y busqué el autor Y era Hitler Quien le produce Incomodidad exagerada No mames ¿Cuál? La de los departamentos o la casita Si has visto que Hitler Tenía una perspectiva de mierda A ese dato Llamémoslo a Wolf Para que no nos guanean Personas que necesitan comprobar Una y otra y otra vez Una misma cosa Miedo a la contaminación O a la suciedad Dudar y tener dificultades Para tolerar La incertidumbre No mames Necesita detener las cosas Sordedades simétricas Pensamientos agresivos Y horribles Sobre la Pérdida de control Y a la de los civiles A otros pensamientos No decís Simpleidad de agresión No tenemos Que la cocina está apagada Que las puertas se hayan cerradas Los toros de caca No sé Perspectiva de mierda Ah sí Pero ese bato también Tiene toc a lo que está A lo que no está Sin embargo El arte no es solo Una ventana al alma Ah pero esta madre está También un canal Pasada burda Una artista estadounidense Llamada Amy Diner Explica que ha logrado Canalizar su trastorno Obsesivo compulsivo En el arte Amy crea mandalas En puntos Que muy Muy pocas personas En el mundo Tendrían la paciencia Y tenacidad De hacer Número 7 Número 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 Sí soy Yo sé Que lo que muere En el sexto puesto Te va a mover El piso A mucha Eres bastante Procrastinador Güey ¿Cómo vas a hacer ese? La gente pues Es una vieja amiga Y quizá No sea tu primer Rodeo con ella Todo el mundo La sufre En algún momento Son como Lienzos de De alta resolución Pon tu Como No sé De definición Pon tu 16k ¿Sabes? De pixeles Pero Neta me lo juras Sí Te digo chismos La verdad está enferma De Anasiedad Increíblemente La Anasiedad Es representada De manera muy similar Entre artistas Algunas personas No dibujan Sino que hacen Otro tipo de trabajos Para mostrar Cómo se sienten Por dentro Cuando sufren Ataques de Anasiedad 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 Somers Por ejemplo Lo representa Con tan solo Una foto Se pesa Al menos 20 veces Por día Y con respecto A quienes No hacen Arte Pero quieren Expresarse Para que entiendas Hasta dónde Puede orillarte La maldita Ansiedad Te presento A esta chica A quien se le da Por arrancarse Mechones De cabello Cuando se siente Ansiosa Y finalmente Este chico Quien hace lo mismo Con sus Cejas Qué feo Número Cinco Verga Según Un estudio De la Organización Mundial De la Salud Entre El 2 Y el 3% De la Población Mundial Padece El mal De la Mente Que se Ubica Aquí Eso son Aproximadamente 140 Millones De personas Se le describe Como una Enfermedad Que causa Cambios Extremos En el Humor Puedes Pasar De la Euforia Más Alta A la Tristeza Más Miserable En un Instante El Trastorno Bipolar Es un mal Que la Ciencia Mental Se toma Muy En Serio Puede Generar Picos Extremos De irritabilidad Ansiedad O episodios Depresivos Bastante Peligrosos Eso por no Ahondar en los Trastornos Alimenticios De sueño O de alimentación Frecuentemente Derivados De ella Como Van Gogh El artista Edvard Munch Autor De El Grito Fue Diagnosticado De manera Postmortem Con Trastorno Bipolar Por quienes Han Estudiado Su Vida Y Obra Sin embargo Lo Auténticamente Aterrador Es que Casi Todos Y Cada Uno De Los Artistas Que Padecen Trastorno Bipolar Se Ponen De Acuerdo En Representarlo De Una Misma Manera Múltiples Personalidad Lo Ves Notas Los Parecidos Todos Le Intentan Dar Forma A Través Del Arte Como Un Cuerpo Luchando Dolorosamente Contra Varias Personalidades En Realidad Estados Extremos De Ánimo Ardiendo Al Mismo Tiempo Dentro De Una Misma Persona Ajá ¿Padeces Este Mal ¿Cómo Lo Explicarías? Fragmenta No Eso es Trastorno De Personalidad Múltiple Número Cuatro Como Si todos Los Que Lo Sofren Sofren Dibujar Es La Enfermedad Mental Peor Entendida De Todas Porque Hasta Hoy Hay Casos De Gente Que No Se Explica Como Aquel Amigo O Aquella Amiga Que Se Veía Tan Feliz Se Quitó La Vida Poco Después Depresión Vivir con Depresión Es Terrible Pero Casi Nadie Entiende Que Tan Malo Es Quizás Sea A Través Del Arte Que Podamos Comprender Cómo Debe Ser Artistas Con Depresión Nos Han Regalado Lo Siguiente Me Preocupé Por Recoger Trabajos De Personas Que Viven En Todos Los Continentes En Culturas Completamente Distintas Y Ajenas A La Nuestra Porque Desde Un Latino Hasta Un Eslavo Desde Un Afrodescendiente Hasta Un Asiático La Depresión El Cúlco Vein El Cáncer Severo Emily Clark Se Lama No 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 Se Él Pues Quién Sabe El Cáncer Severo Dicen Que Lo Aventaron Dicen Que Él Se Aventó Lo Lo El Tercer Lugar Es El Vato De Artaxia En Especial Si Tienes Un Familiar Padeciéndolo Se Trata De Una De Las Enfermedades Mental Más Terrorificas Aquella Que Nos Hace Entender Que Un Mal De La Mente Es Tan Espantoso Como El Peor Accidente En La Más Me Se Regresaron Escrita Como Un Tipo De Demencia Que Afecta Gravemente La Capacidad De Alguien Para Llevar A Cabo Sus Actividades Diarias El Alzheimer ¿Quién Eres Tú? Yo No Soy Ninguno No Sé No Güey Qué Mierda De Las Que Tanto Depende La Vida Normal De Una Persona Quedan Completamente Des A La Verga Güey Extraviado El Alzheimer Empieza Lentamente Y Acaba En Que Quien Lo Padece No Puede Recordar Ni Siquiera A La Gente Que Ama Es Por Eso Que Ver Arte De Pacientes Con Alzheimer Es Pavoroso Porque Queda Patente La Progresión De La Enfermedad Recuerda Que En Este Video No No Interesa Ver La Represión De Cuando Era Bebé Mamá Si Está Feo Auténticamente La Padece En Ese Sentido Te Presento A William Uther Mullen Que No Recuerdo Ni Quién Era Yo Así Pasan Es Un Autorretrato Suyo De 1967 En El Año 1995 William Fue Diagnosticado Con Alzheimer A Partir De Ese Entonces Él Como Ejercicio Empezó A Hacer Autorretratos Esta Serie Es Mítica En La Ciencia De La Salud Mental Porque Significa Perfectamente Cómo Es Tener Alzheimer Y Cómo Va Degenerando El Mundo La Visión La Mente De Una Persona Que Lo Padece No Mames A La Ver Wow Wow Qué Loco Número Dos La Vicepresidencia Del Top Que Da Para Una Enfermedad Muy Severa Que Ha Producido Una Cantidad De Contenido Tan Perturbador Que Muchas Veces Ha Sido Utilizada Por Youtubers Para Sus Trabajos Sin Imaginar Que Se Trata De Arte De Personas Que Padecen Ah Si Este Es Esquizofrenia Si Esquizofrenia Uy No Mames Eso No Mames Es Espantoso Según Medline Plus Servicio De Información En Línea Provisto Por La Esquizofrenia Sí La Esquizofrenia Se Explica Como un Trastorno Mental Que Disculpa Diferenciar Lo que Es Real De Lo que No Es Un Mal Complejo Que Afecta La Capacidad De Una Persona Para Pensar Que No Se Calla No Precisamente Mira Lúcidamente Pensamientos Desconectados De La Realidad Habla Desorganizada Conportamiento Erránico Son tan solo Unos pocos Síntomas De Una Enfermedad Que En Casos Muy Severos Inhabilita A una Persona Para Poder Convivir En Sociedad A diferencia De Otros Escaños Donde Vimos Artistas Que Caracterizaron Sus Propios Males De Maneras Similares En La Esquizofrenia Lo Único Símil Es El Horror El Dolor La Confusión Y La Pena No Tomar Las Pastillas Que El Doctor Te Les Sepa Porque Si No Desaparecen Esto Tranquilo Tranquilo Más Sin embargo Muy Como Los Autorretratos De William Uther Mullen Nuestro Otro William Lois Pintó Al Mismo Gato Conforme Su Esquizofrenia Iba Avanzando Míralos Todos Así Quizás Logres Hacerte Una Idea De Lo Que Puede Hacer La Esquizofrenia Con Con Tenedor Si 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 Pasa Si Eso Si Pasa Número Uno La La Gente Con Esquizofrenia Se Mata También No Hay Ninguna Vergüenza En Padecer Cualquiera De Los Problemas O Enfermedades Mentales Mencionados A lo Largo De Este Pequeño Documental Salvo Lo Que Nos Recibe Aquí En Primer Lugar Es Quizá La Peor Cosa De La Que Se Puede Acusar A Una Persona Se Le Considera Una Parafilia Aunque Un Trastorno Psiquiátrico No La Pedofilia Ay No Ya Sabía Más Concretamente La Excitación Sexual Ay Vete La Ver O Actividades Íntimas Cómo Va a Ser Eso Cómo Va a Ser Una Enfermedad Mental Es Así Pues Como El Primer Puesto Está Reservado Para Dos Hombres Cuyo Arte Le Parecer Indigesto A La Audiencia Que Es Advertencia Y Preámbulo Como De Constant Ambiente De Agresividad Si Tienes Pocos Segundos Para Curtirte Como Si Te Estuvieran Funando Cada Rato Pues Es Una Enfermedad Mental No Vamos Se Le Conocía Por Su Nombre Artístico Valtus Valtus Fue Un Artista Versátil Sin Embargo Su Mayor Fijación Era Pintar Niñas Más Más Concretamente Niñas En Esta Posición No Güey Valtus Ha sido Señalado Por Sexo ¿Qué pensabas Que harás ropa O qué ver Por Haber Usado Modelos Reales ¿De qué Hablas Güey? Él Trabajaba Con Niñas Que Le Servían De Modelos No Mames Sin embargo Graham Obenden Artista Británico Quien fue Encontrado Culpable De Seis Cargos De Comportamiento Indecente ¿Con los cuadros? ¿Tú crees que no? Estuvo preso Por ello Es quien merece Quedarse Con el último Pedazo Del top Ay Dios Mío Con 39 años El señor Obenden parece un tipo El que poco o nada Le importa lo que Digan de él Este es un Autorretrato Que pintó De más joven Ten en cuenta Que no puedo Ni siquiera Mostrarte Los trabajos Más Sordidos De Obenden Pero Realmente Quieres Verlo Ya con esto Te haces una idea Más que clara Del tenor De su obra Y Siento si esto Te resulta indigesto Pero el hombre También hizo fotografía No Nadie dijo Que tenías Que compadecerte Y o Solidarizarte Con todos Los artistas De este top Por eso Se quedan En el primer lugar No Güey Si el video Era una niña Cortada Y eran Niños de No Sale Y suscríbete A este Canal Gracias Te habla Don Rosy Te deseo No 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 Gracias.